¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Flores, línea final de Pique juega con Thomas. Thomas cambia ahora para clavar. Williams, Lance Thomas en la marca, americano contra americano, se la robó Thomas, en velocidad se viene, el americano subió y colocó la bola. Ruiz intenta escaparse. Ruiz intenta escaparse, descarga, Thomas, larga distancia, oh, que feo ese triple. El balón, el balón, el balón da vueltas y vuelve a las manos de Ruiz. Ahora con la mano derecha, ahora con la mano derecha, ahora con la mano derecha, Lance Thomas, de nuevo Ruiz, Tomás, Tomás, media distancia, son dos puntos. Julián, largo pase para Tomás, intenta de larga distancia, triple. Ruiz, Ruiz, habilita a Tomás, larga distancia, triple también para todos sus compañeros. Centeno, lo dejaron solo de tres, falla, tremendo rebote para Lance Thomas. Tomás, que con siete puntos para Coronado, Tomás, Tomás, son dos puntos para Tomás. Va de pique para Lance Thomas, Tomás, tiene que frenarse, Tomás ahora busca el cristal. Eric McCree, aquí ahora se escapa Tomás, son dos puntos para Tomás. Flores, Flores, buscando el concurso, muy bien, con Lance Thomas. Ahora Tomás con la marca de McCree, Tomás se escapa a la reversa, son dos puntos. Marca sobre Jerry Flores. Jerry se levanta, muy bien, Rodríguez, teniendo posesión de la misma, ahora es Lance Thomas en la media distancia. Jerry con la esferica, descarga para Tomás en la larga. Tomás, Fianagipri, nuevamente con Jerry Flores. Flores busca atacar la llave, prefiere conseguir a Lance Thomas en el rincón. Y con los centeno juega con Flores, Flores canta con Tomás. Tomás ante la marca de Sojo, subió Tomás, media, metió segunda, prefiere descargar con Jerry en el ali, llega el juez. Tampeno no convierte, vuelve otra vez Centeno que está viviendo unos buenos minutos y Tomás. Para el Dominicano. Volver en el enfrentamiento. El comentario de Richard Hernández presentado por la pizzería Esdras, el tupiel, el chaval Cristian, la tira de izquierda, con Lance Thomas, Thomas, penetra, brazos largos. Ha sido Littel y ha sido Littel y Zamora. Bueno, convierte en cinco minutos, diecisiete segundos, tiempo de juego, total Florida Home, subcasa en la Gran Miami. Y vuelve. El aro en la acción defensiva cuando tenía dos defensas de Llanero. Clavada de León, toma tiempo de Manolo Pobre. Va de larga distancia el intento, falla el rebote a las manos de Carlos Rodríguez. Aparece Tomás, va, 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 son dos puntos para Lance Thomas. Él se lo saca, pero le queda a Thomas en las manos. Si entra son dos, son dos puntos. Esos ojos lo dejaron solo, lanza y falla. Viene tratando el remate Jordan y no pudo. Tenía como una exhalación tratando de clavar la pelota. Ahora viene la respuesta del conjunto visitante. Va, va, va y son dos puntos contra el tablero para Lance Thomas. Thomas, Flores intenta acercarse, lo hace. Balón para Thomas, son dos puntos para Lance Thomas. Williams, Ramón Harris, le tocan el balón a Harris. Se lo entrega Lance Thomas, son dos puntos para Thomas. Allí confinarse, el pase en corto. Allí está Thomas, Thomas, va en porcretar y consigue allí un par de puntos. Allí José González, González en corto con Javier Williams. Williams que va con Thomas, que va por cristal y consigue. Ataca a Guaros, Vargas, quedan 15 en el control. 32 segundos quedan de este tercer cuarto. Y la marca sigue, sigue el problema, mira. Vargas lo tapa allí Lance Thomas. Y el marcador, se la dieron allí al jugador, al número uno Thomas. Y el marcador, se la dieron allí al jugador, al número uno Thomas. Y el marcador, se la dieron allí al jugador, al número uno Thomas. Guarda Gidio, otra vez con Centeno, la mete en el costado. Buen pase, el triangulado. Franco va a penetrar, no lo hace, ahora si penetra, la pone, se la sacaron, balón afuera. Cuarte para Williams, que va de larga distancia, falla. El balón en las manos de McCree. McCree con mano izquierda, molestado. ...de Caracas, bueno allí hace falta que aparezca este señor, Eric McRee, ha tenido problemas durante... ...Eric Flor, de nuevo Coronado colaborando con las Cortinas, Flor, hay mucha gente en el camino, mucha gente, ya le decíamos, allí los bloqueos...